Pues como debe de ser, Ana María, te saludo con mucho gusto, Paisana, qué terrible, digo, primero, no sé si pudiéramos poner, o ya lo ponemos después, bueno, Ana María se va a ocupar, porque se nos va a ocupar, después de Ana María poner lo que dijeron ayer en la mañanera, quiénes son los presuntos responsables o los que estarían detrás de esta tragedia, ahorita lo que dijo la Sedena, se lo voy a reproducir, me voy con Manu Oreste, Animal Político, también, y más información. Ana María, tu primera valoración de lo que estamos viviendo, Ana María, buenos días. Mira, además de que es un acto horrorífico, y vaya que ha habido horrores que han sucedido en este país, lo que más preocupa, Luis Alberto, es la reacción del gobierno federal, hablemos de lo que pasó esta mañana en la mañanera, del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde empieza él la mañanera dando un discurso sobre desigualdad social, y luego empieza a entrar en un diálogo interno, literalmente, porque nadie le hizo la pregunta, y empieza a decir que estos, los hechos en Culiacán y los hechos en Sonora, pues lo están usando sus enemigos políticos para atacarlo, o sea, fue una, fue una, y hace esa declaración el mismo día, que se está llevando a cabo el funeral de estas familias, de estas mujeres y estos niños masacrados. Entonces, además del dolor que se está viviendo en el estado, de lo que sucedió, el dolor que se está viviendo en el país, de la masacre de estas familias, el presidente usa estos hechos tan horrorosos, para justificar por qué lo están criticando tanto en su estrategia de seguridad. Entonces, yo tengo que empezar mis comentarios con eso, porque de veras me sorprendió la falta de sensibilidad del presidente esta mañana, especialmente sabiendo, pues que hoy es el funeral de estas familias. Hoy lo dijo, hoy lo dijo, sí, hoy lo dijo esta mañana, o sea, empezó con, y fue muy interesante, porque él empieza, ni siquiera hay una pregunta, él empieza a hacer un diálogo sobre desigualdad y los problemas, desigualdad social, y pasa un tweet, pasa un mensaje, un video de TED Talks, y luego entra en este discurso y empieza a justificar por qué lo están atacando y por qué lo están criticando, porque estos actos de violencia pues incitan a los conservadores, a los neoliberales, a todos, y que él no va a usar la violencia para, él no va a cambiar, lo repitió varias veces que él no va a cambiar, y entonces, que no va a usar la violencia para enfrentar a los violentos, y ahí se quedó el discurso, o sea, no, primero, pues cuestiona a los que lo estamos criticando por su estrategia de seguridad, y dos, ya lo dijo varias veces esta mañana, el día del funeral de estas familias, de que pues no va a cambiar las cosas. Entonces, sí, 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 sí me, sí me sorprendió la falta de, que crees tú, hasta de humanidad, ¿no? No va a cambiar el presidente, no la va a cambiar. No va a cambiar, eso fue lo que dijo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Entonces, pues que le digan a las familias qué va a pasar a todas las familias mexicanas, de cómo van a proteger, cómo van a proteger, cómo van a proteger a los niños, o sea, no sé si ellos están pensando que esto es algo excepcional, que no es una tendencia, que no debemos de preocuparnos, pero si hay personas o hay grupos en este país que están dispuestos a masacrar mujeres y niños en la forma en que lo hicieron, sabiendo que eran ellos, pues nadie está a salvo, porque yo siento que no hay consecuencias para estos actos tan horrendos. Desafortunadamente, porque surgió esta masacre, pues ya no estamos hablando de Culiacán. Y en Culiacán murieron 14 personas. Y la pregunta es qué han hecho, cuántas personas van a detener, 15 en Chihuahua. No, es que de veras. Y 15, hay 15 en Jalisco también, ayer. El país de nuevo se está volviendo un país de masacres. Entonces, sí es preocupante, porque uno, hay momentos en la historia de todo gobierno que te marca, o sea, y que el gobernante forzosamente tiene que cambiar de estrategia, tiene que cambiar de discurso, tiene que tratar de cambiar de imagen. Y yo creo que al presidente Andrés Manuel López Obrador le llegó muy temprano la llamada de atención. ¿Qué fue lo que hizo el presidente Donald Trump con estos tuits? En donde, pues, en una forma, entre comillas, medio respetuosa, le dice, pues, te ofrecemos ayuda, llámanos, pídelo, ¿sí? Pero les están diciendo también, desde Estados Unidos, pues, que hagan algo, que hay que hacer algo, ¿sí? Que esto no se, este tipo de masacres no se puede permitir. Y él, de nuevo, se envolvió en la bandera, y que es un tema de soberanía, y que México lo puede hacer solo, y que México no va a cambiar de estrategia, a pesar de la cantidad de muertos, a pesar de la masacre de la familia LeBarón. Entonces, yo no sé, o sea, como que no están entendiendo, uno, la gravedad de la situación de seguridad del país, lo peligroso de estas organizaciones, y tres, lo que representa esto para, pues, para las víctimas, y, pues, para el mexicano en común, porque el presidente está ahí solo, yo no voy a cambiar, yo no voy a usar la fuerza contra estas personas, que son los que están ejerciendo tanta violencia en el país. Entonces, llega el presidente de Don Otro y dicen, pues, hagan algo, o si no, yo lo hago. Entonces, imagínate cómo se va a interpretar eso. Totalmente, y ayer decías tú, a ver, ¿se puede hablar de una confusión de esto, Ana María? ¿Una qué? Una confusión, decías, yo te escuchaba decir que es un poco probable hablar de una confusión por los rasgos terroristas de la masacre. Mira, yo, yo, a ver, si el argumento es que estos pensaban matar a otros niños o otras madres, porque, y se confundieron de familias, pues, a lo mejor por ahí fue la confusión, pero esta gente murió, esta gente, esta gente que los mató, estos criminales, estos asesinos, sabían que estaban matando mujeres y niños y bebés, y la forma en que los dejaron quemando y que se enseñararan en el carro, o sea, sabían que estaban matando menores. Y eso es un tabú en México que hasta hace poco, pues, no habíamos visto, o sea, no, no, o sea, todavía mataban mujeres, pero niños, ¿no? Entonces, si ellos están argumentando, no, pues, se equivocaron, porque querían matar otros niños y otras mujeres, pues, de todos modos, esto es catastrófico, no se puede usar ese argumento. Pues, se equivocaron porque les dieron órdenes de dispararle a lo que estuviera en la carretera y, pues, recibieron mal las órdenes. Pues, sí, se confirmó, no sé, o sea, yo no sé qué, cómo pueden continuar diciendo que esta organización o alguna organización se equivocó. El hecho es que mataron mujeres y niños, infantes, bebés. Entonces, yo veo, vamos, va a ser muy interesante a ver cómo justifican eso, pero es una, perdóname, es una mentada para las familias de estas víctimas, el que digan, bueno, pues, sí, perdón, se confundieron, pues, no hay nada que hacer. A ver, tampoco, eso no justifica para nada lo que pasó, y no justifica que tomen pasos contundentes para que no vuelva a pasar. Totalmente de acuerdo, Ana María. ¿Crees tú, por último, te pregunto, que Estados Unidos sí debiera intervenir? Mira, ya está interviniendo y no sería la primera vez. Y la forma de intervención no va a ser que van a llegar los marines o que van a llegar soldados. No, o sea, no hay que confundirse con eso, ¿sí? Lo que va a pasar es que va a haber muchísima presión desde Estados Unidos, desde clasificar algunas de estas organizaciones como organizaciones terroristas, desde presiones tal vez económicas, boicot, menos gente viajando a México, menos gente viajando a Sonora, menos personas visitando el país, menos inversiones, menos inversiones, menos coordinación o apoyo en otras áreas que necesita México. No dudo que en un momento dado algunos de los legisladores empiecen a vincular, por ejemplo, el T-MEC con la resolución de este caso, ¿sí? No dudo que vaya a salir más información muy desventajosa en relación a lo que está pasando en el país. Entonces, de que va a haber muchísimas presiones hasta intervención, esa intervención puede ser el FBI investigando y tratando de hacer el trabajo que no lo puede hacer el Estado de Sonora, porque estos son casos atroces en donde se requiere apoyo del gobierno federal y por lo visto parece que la Fiscalía dice que lo haga el Estado de Sonora y que se las arreglen. Entonces, la intervención sí va a estar, pero no va a estar, no se va a reflejar en soldados y en marines, para que me entiendas. Sí, ya te entiendo y además siempre han estado colaborando. Pues Ana María, te agradezco mucho, como siempre, no sé si quieres agregar algo más o que no te haya preguntado. Claro, no, lo que quiero agregar es que nos vas a acompañar esta noche, ahora sí, en mi programa sobre temas de seguridad, Gabinete de Seguridad. Encantado. Me va a encantar, ¿eh? Claro. Me va a encantar que nos acompañes. ¿A qué horas a ver? A las 9 horas de México. ¿A las qué, perdón? Sí, entre 8 y 9 es el programa en la hora de la Ciudad de México. El programa se llama Gabinete de Seguridad. Y pues te necesitamos para que nos pongas al día junto con los otros especialistas en seguridad que van a estar en el programa sobre no solamente lo que sabemos de la investigación de este caso, sino pues posibles avenidas de qué podría pasar hacia el futuro. Entonces, de veras, muchísimas gracias para que nos acompañe a tu editorio ahora en Gabinete de Seguridad. Encantado, encantado, ya sabes, lo hemos hecho otras veces y cuando sea necesario, ¿por dónde va a transmitirse para que la gente que nos escuche esté atenta? Ah, claro, es en el Financiero Bloomberg. En el Financiero Bloomberg. Ahí estaremos acompañándote a las 7 y media hora, Hermosillo, 8 y media o 9 hora tuya. Te mando un abrazo como siempre, gracias, mi querida Nameda. Un fuerte abrazo y gracias. Fuerte abrazo. Vuelvo con Manur Este y los nombres de los grupos de narcotráfico que se están diputando en la zona y lo que Manur Este animal político halló en cuanto a incidencia delictiva de Bavispe y en la región. Volvemos.